Dentro de las sorpresas son la reconstrucción del Palacio Municipal, la reconstrucción de la barra perimetral del Panteón Municipal, la construcción de este proyecto del museo y por otro lado hay 14 proyectos para el centro histórico. 14 calles que van a ser completamente cambiadas en su imagen para la comunidad, principalmente de los transeúntes que visitan nuestro centro histórico. Concretamente es un museo que va a albergar parte de lo que es la historia o lo que es la historia de nuestro municipio como objetos con mucho valor histórico.